Va Colón, busca el primero, sigue con la pelota Pérez, va a jugar, enganchando por aquí y por allá, entrega más atrás, pelota que le queda para Agustín Márquez, ya la tiene Agustín, tocando de primera, pelota para Sebastián Pérez Uti, a ver qué hace el Seba, mirá qué buena pelota que mete sobre el área, tiene que salir el arquero, va Colón, viene buscando el primero, está, ahí está... ¡Gol! 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 De Colón, Brian Quiroga, apareció señores, marcando el primer gol para Colón, buena pelota del Seba Pérez Uti que le mandó al área, allí se durmieron los defensores, apareció Brian Quiroga, marca el primero, está ganando Colón. ¡Gol! 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 ¡Gol!